Me quedé desempleada en diciembre del 2015. No me decidía si a buscar, si no buscar. También físicamente estaba un poco, o mentalmente, un poco así en off. Y cuando me decido viene un poco todo unido. El escuchar que existía este programa para ayudar y digo pues me voy a decidir a ir a este grupo y luego viene todo rodado. El proyecto Vives Emplea es un proyecto originalmente de la Fundación Acción contra el Hambre que lo que busca es empoderar a las personas que están en búsqueda activa de empleo para que conozcan mejor el mercado laboral, se conozcan mejor a sí mismas y consigan abrir puertas de acceso al empleo que les mantenga dentro del mercado laboral de forma estable y duradera. Yo nunca he buscado empleo porque las veces que he tenido empleo pues ha venido dado, no lo he tenido que buscar. Entonces estaba totalmente perdida ahí y me pareció muy interesante pues reciclarme en ese sentido. Casa San Cristóbal es un centro multicultural de la Fundación Monte Madrid que su prioridad es estar abierto al barrio y a la comunidad. Entonces tenemos una programación pues vinculada a las necesidades y a las demandas del barrio pero que también quiere ser innovadora. Entonces una de las demandas fundamentales que hay en San Cristóbal es el tema del desempleo por la alta tasa de paro que hay en el barrio. Entonces un proyecto como Vives Emplea San Cristóbal cuadra perfectamente con la filosofía de nuestra programación. Formamos equipos de entre 20 y 25 personas que pertenezcan al territorio, al barrio en el que estamos, que estén buscando activamente empleo, que tengan cierto dominio de la tecnología aunque no es imprescindible, que tengan capacidad para trabajar en equipo. En las sesiones grupales las competencias se ponen en juego en escenarios que son a veces simulacros de lo que es la vida real. Es muy importante para el proyecto también el programa de voluntariado corporativo. Es un programa muy fuerte que vincula a las empresas con los candidatos siempre que los candidatos quieran vincularse a esas empresas. Ellos contactan, ellos intermedian, ellos visitan, las empresas del barrio responden fenomenal y a nivel nacional tenemos un montón de contactos de vías directas de acceso a las empresas que han conseguido los participantes del equipo. A nivel personal ha sido muy importante porque además de dotarme de esas herramientas para buscar empleo y conseguirlo, además el contacto con la gente y con los compañeros ha sido muy gratificante y enriquecedor. Y me ha puesto en contacto con algunos temas que desconocía, pues con el mindfulness, lo que es trabajar la inteligencia emocional, el elevator pitch, un montón de cosas que yo desconocía. Entonces, pues no sé, te ayuda a empoderarte un poco y a enfrentarte a la situación del desempleo un poco más segura. Por muy genuinos que seamos cada uno de nosotros, vivimos condiciones muy similares desde hace siglos. Entonces, se repiten las mismas cosas en todos nosotros. Entonces, claro, cuando pones en relación lo que estás aprendiendo de ti y lo que le pasa al otro, pues a veces será, sobre todo con diferentes edades, diferentes, pues había momentos muy divertidos. Te quedaba ahí un poquito de duda, ¿no?, de cómo iba a resultar la experiencia. Bueno, parece que la hemos superado más o menos bien. Muy bien. Bueno, sí, bien.